¡Suscríbete al canal! bueno y ya llegamos al castillo vean qué bonito está vamos a ver ya llegamos un poquito tarde bueno más bien nos venimos a propósito porque amante mucho sol está bien nada más vamos a dar un recorrido aquí al castillo vendiendo joya citó y hoy eres de alexandría muchas cositas pero esas cosas son más como artesanía de aquí de alexandría más típico de aquí está bonito también bolsas no gracias de regreso gracias hola hermosos cómo están mi nombre es aurora mexicana viviendo en egipto cómo están oigan el día de hoy ya les había dicho que nos íbamos a venir al castillo andamos por aquí por alexandría entonces ya estamos aquí en el castillo vamos a visitarlo nos venimos un poquito tarde a ver qué tanto alcanzamos a recorrer no es muy grande pero pues vamos a ver qué tanto alcanzamos a recorrer y a conocer de él se ve muy bonito está un lado del mar al mediterráneo así que pues vamos a conocerlo la verdad me encantó alexandría está muy bonito mira 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 estas tienen las chicas aquí está esta cuenta es muy curada vamos a ver qué tanto alcanzamos a visitar y a recorrer ya casi la puesta de sol ya casi la puesta de sol si esta castilla se llama el castillo de caipay caipay es del tiempo romano está muy curada pero esta alexandría se llama alexandría por el exander alexander de mcdonia llegó de muchísimos años y ya ponieron a esta ciudad por su número alexandría el castillo los cierran a las seis así que está bien ahorita son como las cuatro y media entonces está bien vamos a ver qué tanto vamos a alcanzar a recorrer vamos a dar un recorrido en las lanchas también a ver si las alcanzamos y vamos a entrar también al castillo vamos a ir rápido antes de irnos a la lancha si es en el museo yo pensé que era la entrada para el castillo ahorita vamos al museo también pero si alcanzamos porque quiero ir a la a ver si alcanzamos a ir también a la librería a la famosa librería de aquí de alexandría entonces aquí ahorita vamos a entrar al castillo vamos un recorrido rapidito nos tenemos que ahora si va a ser un tour express porque queremos que ellos tienen ir también a las lanchas a dar un recorrido por afuera alrededor del castillo pero por el mar por el mar mira si eso aquí está aquí está sultán kaitán este fue la persona que construyó el castillo ahí está el nombre y la fecha vamos a comprarlos lo que cherif compra los boletos vamos a ir a esta lanchita y vamos a recorrer el castillo por alrededor así a la lanchita y pues venimos aquí en la lanchita dando el recorrido por el mar mediterráneo y recorriendo para visitar el castillo está rico verdad? ya no está haciendo tanto calor lo bueno? no está bien así que vamos a dar este recorrido el castillo del caipai el castillo del caipai o caipai pues está padre está bonito vean qué rico íbamos a esperar pero como ya era tarde entonces tenemos que escoger una de las dos opciones así que decidimos recorrerlo así por las lanchitas más rico, más fresco y 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 ahorita vamos a visitar la librería de Alexandria y pues vamos a ver aquí y vamos a ver qué más alcanzamos a recorrer de aquí de Alexandria está muy bonito me gusta mucho me gustó mucho se ve más limpio más muy bien, muy bonito y pues vamos a ver qué más vamos a hacer, a ver qué más alcanzamos a hacer por el día de hoy en esta bonita ciudad de Alexandria pero también muchísimo, muy poblada muy bien en esta ciudad, también muchísimo tráfico, mucho, mucho tráfico así que vamos a ver qué más encontramos por aquí y esa es la librería pero no sé si va a estar abierta o no alcanzamos ya y esa es la famosa librería de Alexandria pero qué creen aquí está, está muy padre y se ve enorme pero qué creen, ya llegamos y nos encontramos la librería cerrada así que no tuvimos suerte se supone que en el mapa en el Google decía que cierran a las 7 pero no, yo creo que ahorita no sé si por Corona o cuál sea la razón, pero cerraron a las 3 o sea que ni modo, no alcanzamos no sé, pues sí podemos visitarlo otro día o algo pero bueno, hoy ya no se pudo ahorita vamos a llegar a un lugar a comer mariscos es muy famoso el pescado aquí en Alexandria así que vamos a ver qué comemos el pescado fresco, vean yo no sé, está pescadito fresco aquí muy rico, se ve muy fresco pues no podíamos venir a Alexandria sin comer mariscos así que pues llegamos a un lugar de pescaditos y eso así que pues ya estamos aquí esperando nos venimos a comer a este lugar siempre así nos decidimos por este así que aquí vamos a comer ahorita y pues aquí estamos esperando, se ve bonito me gustó cómo está a ver la comida, a ver qué tal va a estar y aquí está, aquí estamos todos esperando, ya todos cansados y con hambre así está el lugar de pues yo me quedé triste me quedé muy triste porque veníamos a la librería venía bien emocionada para entrar y dije, hay cafeterías y todo entonces dije, vamos a entrar y cuando he estado ahí un ratito yo tenía muchas ganas de entrar no le he nunca ido pero pues ni modo va a ser por otro día ahorita pues a comer mariscos a comer aquí probar de este lugar a ver qué tal va a estar pero yo no saben que yo me muero por tomar un cafecito salimos desde temprano y dijimos que íbamos a llegar a tomar algo un café o algo y pues ya cuando vimos nos dijeron que no nos podíamos parar porque teníamos que llegar al castillo y esto porque a lo mejor se daban temprano pero yo la verdad me estoy muriendo por ir a tomarme un cafecito salimos de la mañana y dije a ver si es que ahorita después de aquí yo creo que me voy a tomar un café porque si me hace falta mi cafecito yo no funciono sin café pues me gustó, me gustó mucho Alexandria la verdad yo había venido pero aquí pero nada más lo había pasado como de rapidito y esta vez llegamos y me he tocado conocer más partes y está bonito me gustó mucho pues ya nos empezamos a traer las ensaladitas los acompañamientos y este es el famosísimo papa ganuche que rico mira la tortilla ya ves el tamaño de esta tortilla que bonita vieron las hacen aquí estas tortillas porque están calientitas esponjaditas y recién saliditas del horno que rico ya llegó tu entradita de sopita de mariscos está bien rico está rico? no, gracias es sopita de mariscos, verdad? es rico ¿te gustó? y ya llegó mi arrocito con camarones estamos esperando solo el pescado como este y ya llegó el pescadito de Cherif este es el pescado que pediste ¿con qué lo pediste? es ya magnés no sé cómo se llama es con limón y aceite de oliva asadito aceite de oliva con limón así que pues provecho árabe pruébalo a ver cómo está está rico ¿está rico, verdad? es rico ok, qué bueno puedes provechito ahorita lo probamos pues yo ya quedé súper viena ya no me cabe nada la comida es muy rica de verdad nos gustó mucho todos están muy contentos con la comida ahorita les digo cómo se llama este lugar para los que quieran venir o los que cuando anden por aquí los que visiten alexandría o a Alejandría como dicen en español ahí es les dejo el dato de este lugar la verdad recomendado muy rico el restaurante se llama El Marza y está por el centro ¿verdad? este es el centro de Alexandria así como que está Camila también fascinado con la comida o o o o o o o me preguntó qué comí Camila ¿sá? Camila 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 de verdad todos fascinados con la comida me preguntó qué comí camarón sopita y pescado arroz con camarón y pues sus acompañamientos la verdad la comida es súper rica muy rica me encantó el restaurante se llama El Marza está como en el centro de Alexandria pues así estuvo el lugar está muy bonito nos gustó mucho así estuvo ¿Listo? listo vámonos vamos a la al manicón caminando la vista tomando un café sí vamos para su cafecito que ya me muero veganos por un café pues ya saliendo del restaurante vean este es el área donde está es aquí en el centrito de Alexandria entonces ahorita nos vamos para allá allá es donde está el malecón así que ahorita nos vamos a caminar para allá un ratito y así está el lugar la verdad está muy muy rica la comida así que muy rico y pues seguimos aquí dando una caminadita recorrida en el maleconcito de Alexandria hay muchos cafés así en la orilla de la playa cafecitos y eso pues vamos a seguir caminando qué es eso una boda una boda no inventé y los novios allá van ya lo que sé hay cafecitos así afuera en el puló malecón también mira que me encontré mira que me encontré elote sastados ya viste elotitos sastados ya vieron qué rico y pues así está este es el otro cafecito así que vamos a llegar a tomarnos el cafecito que tanto estaba esperando vamos a ver cómo está el ambiente aquí también es un cafecito que está en la orillita de la playa así que va a estar rico allá están visitadas en la orillita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno, pero quiero regresar, quiero regresar y grabar un poquito más y mostrarles más de lo que es la expandría. La verdad es una ciudad muy bonita y yo me gustó mucho. Nada más que ahorita en verano está, es muy, muy llena, está súper, súper llena, muchísimo tráfico y todo. Pues entonces hay que regresar, hay que regresar y quiero conocer la librería por dentro bien y todo. Nada más de pasadita pues la vi por fuera como vieron, como les enseñé y pues no, me quedé media triste. Pero bueno, ni modo, ahí anduvimos caminando y recorriendo ya, miren lo poquito que les enseñé y eso. Pues ahorita ya a descansar por fin. Venía bien cansada y pues así estuvo el día. Ya lo compartí con ustedes un poquito de mis, de mi día, de lo que hicimos, de la comida, por la comedera. Pero caminé mucho, caminé mucho, así que está bien. Bueno, hermosos, pues yo ya los dejo, hay que descansar, cambiarme, ponerme unos pijamas y a dormir. Porque aquí ya son como las 4, no sé, muy tarde. Así que buenas noches aquí de Egipto o buenos días. Los espero en el próximo video. Salam. Salam.